La marcha es fea Que alegra los corazones A la mancha me llega que hay mucho vino Mucho pan, mucho aceite, mucho tofino Y si vas a la mancha no te alborotes Porque vas a la tierra de Don Quijote Morena tiene que ser la tierra para cebada Y las mozas de mi pueblo Morenas y resaladas Como quieres que te quiera Si no te puedo querer Si me has hecho unos calzones Con la bragueza al revés A la mancha me llega que hay mucho vino Mucho pan, mucho aceite, mucho tofino Y si vas a la mancha no te alborotes Porque vas a la tierra de Don Quijote Y si vas a la tierra de Don Quijote Y si vas a la tierra de Don Quijote Y si vas a la tierra de Don Quijote Una rubia vale un duro, una molenita a dos, yo me voy a lo barato, rubia de mi corazón. A la mancha manchega que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino, y si vas a la mancha no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote. A la mancha manchega que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino, y si vas a la mancha no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote. A la marcha manchegas no hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho corte y no Y si vas a la marcha no te alborotes porque vas a la tierra de dos ¡Tijote!